Odio temer la voz de Francisca, ¿qué puedo hacer? Ya se voy a regresar la voz de Isabela. Sí, regresé mi voz original. Oh, Lily, ¿cómo te atreves a regresar tu voz original? Eso es todo, estás castigada por 100 años y vete a tu cuarto, maldita bastarda malcriada buena para nada.